¡Suscríbete al canal! Y yo, lo ando en busca de algo serio, soy un hombre con criterio, y la oferta no me interesó, la propuesta de un amor exprés, se dirige a una aventura, ya conoces mi postura, y no me rebajaré, así no funciona mi biología. Estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café. Con, aparte, modelos hermosos, por ejemplo, viene una modelo Cindy Marchena, que viene desde allá de Tevasteca para todos ustedes, también está Pau Gil, Paulina Gil, también que estuvo siendo parte de este video. Y esperamos que a usted le guste, estamos haciendo con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para que usted pueda disfrutar de algo bueno. Pues es un tema de la séptima producción, lo cual se llama Amor Express, del señor Espinosa Paz, ahí se lo encargamos a todos ustedes, es una canción muy bonita. Como dijo mi compañero Walo, es un tema que no a muchos les sucede tener un amor express, pero es un tema muy bonito que lo hicimos con todo el cariño, lo grabamos aquí en Guadalajara y contentísimos con todos ustedes. Esperemos que lo apoyen, como siempre lo hacen con todos los discos. Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café, rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta, no solo ambición, una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren. Así no funciona mi ideología, estás retrobada en psicología, si estoy en tu lista. Hablando del video Amor Express es un tema que habla precisamente de una persona que quiere un amor sincero, un amor real, un amor estable, un amor serio. Y de repente si no es una persona que no le puede dar eso, que quiere un amor así pasajero, de cotorreo, de diversión y realmente lo que busca es algo diferente. Entonces el tema habla precisamente de eso, de cómo él tiene una relación, no puede sobrellevarla, conoce a alguien que le puede ofrecer lo que él quiere, hace una vida perfecta. Y pues tienen que verlo, tienen que verlo para que ustedes lo juzguen, para que nos visiten en la página de internet que es www.bandams.com.mx Nuestro twitter que es arroba banda-ms, el facebook que es Banda MS Oficial, ahí pueden encontrar toda la información de Banda MS, van a poder ver también el nuevo video de la banda que ahí Global ya está a punto de tener listo para ustedes. En cuestión de una semana los de Global son bravos viejo, hasta ahí nomás. Visítenos, acompáñenos, conózcanos y sigan apoyando la música de Banda MS. Dios los bendiga. Soy un hombre con criterio, y la oferta no me interesó, la propuesta de un amor exprés, se dirige a una aventura, ya conoces mi postura, y no me rebajaré. Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista elimina. Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista elimina. Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista elimina. Ahora sí, es que el principio tri dis Gina, estamos deliberando en psicología, estás reprobada en psicología, y te avคร公 Dwos, en cráctamajo, sin tikien Popac Ф